La Nueva Revelación Sonidera La guitarra es como la mujer, si no la tocas no hay nada A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena La guitarra es como la mujer, si no la tocas no hay nada A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena Tócale las cuerdas, tócale las piernas Tócale las cuerdas, tócale las piernas A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena Por eso tengo en mi cuarto una guitarra y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena A la guitarra le toca la cuerda y a la mujer por tocarla la suena Tócale las piernas, tócale las piernas, tócale las piernas Tócale las cuerdas, uy, uy, uy En el sabor Tócale las cuerdas, tócale las piernas Tócale las cuerdas Tócale las piernas